Muy buenas a todos chicos, hoy en este nuevo día muy buenas chicos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo capítulo y efectivamente estamos aquí de vuelta en lo que viene siendo un poquito más de Cult of the Lamb y chicos estamos aquí donde dejamos el capítulo anterior que viene siendo ya, si o si, nuestra base, ok, la cual está bastante, con quien vamos a hablar, vamos a hablar con alguien del comisionario ya con el viejito, bien estamos aquí de vuelta con nuestra base que está bastante bonita, bastante avanzada y para que vean, esta persona que se llama Nuevo es la persona que ayer fuera de cámara acepté según la, bueno, la recompensa de la misión que habíamos básicamente aceptado al final del capítulo viene para decir Blue, eres una muy buena persona, si efectivamente, por eso hoy en este capítulo tengo cositas planeadas de entre las cuales se me olvidó hacer, si no mal recuerdo, un refinador de nivel 2 que para eso había juntado básicamente los lingotes de oro que, a ver, refinador de nivel 2 está tal que por aquí, ok, y ahora me faltan 2, ok, a ver, vamos a mandar a hacer 2, por aquí, 2, bueno, ahí, técnicamente pusimos 2 vamos a poner más por aquí, bien, porque la idea es hacerlo ahora ya antes de que vayamos a combatir contra el jefe de la daña y también además de eso anteriormente perdimos contra la daña, así que lo que vamos a hacer hoy también va a ser invocar un demonio que nos ayude básicamente en nuestra aventura, bien, o al menos esa sería la idea, bien, pero, como digo, ellos van a estar trabajando pero nosotros, como digo, vamos a hacer cositas, si, vamos a hacer cositas, de primeras, vamos a proclamar una nueva doctrina como ya saben en cada capítulo, básicamente, tenemos una nueva doctrina ya que tenemos muchísimos, demasiados, bueno, muchísimos, demasiados lo que viene siendo esta cosa, o sea, tenemos muchísimas tabletas, bien, y vamos a poner de nuevo el de posiciones a ver qué nos dan ahora, exaltación de uno mismo o de la ciudad, bien, vamos a ver, cachar qué onda, bueno, vamos a observar qué onda ¿cierto? y dice, ritual limosna para los pobres, celebra un ritual en tu templo en el que repartes dinero a todos los débitos prometérselos, no, ¿cómo que dinero? ritual de enriquecimiento, celebra un ritual en tu templo en los que todos tus débitos te... eso sí, eso sí me gusta, eso sí me gusta, cuando se refiere a dinero, obviamente nosotros tenemos que recibirlo todo yo lo mantengo a ellos, les doy comida, les doy todo a ellos, que mínimo me pasen el dinero a mí, o sea, sí, sí, yo creo, bien bueno, un ritual bastante llamativo que realizaremos en algún momento, pero ahora lo que vamos a hacer bueno, vamos a revisar esto aquí, lo que viene siendo el librito, como podemos ver, este es el ritual bien, aquí tenemos ya también el ritual puesto por esta parte de aquí, perfecto, bien pero ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? hoy para darle la bienvenida al nuevo, como decía nuestro compañero anteriormente ¿cierto? ya van a saber lo que voy a hacer, ¿cierto? sí, efectivamente dijo que quería que tuviera una vida larga y próspera en lo que queda de nuestra sexta, ¿cierto? pero en esta sexta no se queda por simple orgullo, no se queda porque seamos buenas personas, no, no, no tiene que ganarse su puesto en la sexta, ¿ok? así que el primero de combatir va a ser el nuevo, por supuesto y vamos a ver, ¿a quién podemos mandar? a ver, mira, ojo, si ves like, perfecto, suscríbete hay una persona que se llama suscríbete tu cola, ojo, bien, a ver, yo creo que vamos a mandar a Nahulgre ¿ok? Nahulgre tiene la cara de ser un asesino en serie, así que vamos a mandarle, vamos a ver quién gana el combate, ¿bien? vamos, juventud contra experiencia, vamos a ver, perfecto vamos a ver si se gana su puesto en la sexta y, oh, lamentablemente no se ha ganado su puesto en la sexta, por lo tanto vamos a tener que eliminarlo de la faz de la tierra y que descanse en paz, ¿ok? perfecto chicos, bien, lamentablemente chicos así son las cosas, ¿ok? si se quiere ganar un puesto en la sexta, no solamente tiene que, bueno, llegar y ganarse, no, no, tiene que luchar y permanecer, bueno, básicamente tiene que ganarse su puesto, ¿ok? bien, pero la cosa no acaba ahí, ¿por qué? porque también lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente con lo que tenemos de inspiración divina vamos a hacer exactamente lo siguiente que va a hacer mejorar nuestra sexta ya finalmente a nivel 4, ¿qué significaría esto? bueno, obviamente además de que tenemos más cosas nuevas como por ejemplo aserraderos de nivel 2, mire de piedra de nivel 2, misioneros de nivel 3, círculo de invocación demoníaca que de hecho tendremos que mejorarlo para más adelante, pero, pero bueno, son detalles ok, medio po, bien, y, oh, ojo, esto me llama muchísimo la atención, una cocina para que los servietos cocinen, perfecto, bien, nada, nada, esta está muy buena y una letrina, ojo, no, no, esta está muy bueno, esto que una estación para correr todos los servietos requiere menos recursos, bueno, tampoco que me pidan tanto y tampoco que se enfermen demasiado que digamos, así que, y, de darle a todo esto nos va a tener mayor capacidad, ok, bueno, en resumen, último nivel básicamente es el mejor de todos, así que vamos a, eh, lo que viene siendo desbloquear ya la sexta de nivel 4 y, perfecto chicos, ya estamos en el último nivel de la sexta, por lo tanto tenemos nuevas mejoras, nuevos tipos de edificios y nuevas, eh, recompensas, habilidades, etcétera, etcétera, como lo quieran llamar, ok, perfecto, Dios, tremenda estatua, le hicieron de oro y todo, Dios mío, bien, no, esta está buenísimo, ven, y ahora recibimos también muchísimo más, eh, inspiración, inspiración de vinagre creo que era, ¿cierto?, se me olvidaba el nombre así de una, pero sí, recibimos más cositas, así que no está para nada mal, bien, aquí los tipos están poquito a poquito recolectando todo, pero todos los que los mandamos a recolectar, que no está para nada mal, de hecho vamos a ponerle aquí algunas otras semillas para que puedan seguir plantando, recolectando, etcétera, etcétera, ok, y, y me viene a hablar Paraná, a ver qué quiere, vamos a ver qué quiere, ok, bien, Paraná, ¿qué pasa?, líder, corre el rumor de que Ramón es espía y que trabaja por una sexta enemiga que quiere minar tu gran poder, uy, como, como, Ramón, a quien yo acepté después de que lo vi en una pobre encrucijada mal, me está traicionando, no, no, esto no puede ser, ¿dónde está Ramón?, Ramón, ¿dónde estás?, ¿dónde estás Ramón?, pobre tiquitipi en el baño, creo que no está en el baño, ¿dónde está Ramón?, Ramón, Ramón, quiero ser, acá está Ramón, Dios, hola líder, qué gran día en el paraíso, y si me lo permites, pareces más glorioso que nunca, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, no pasa nada, aquí no pasa nada, bien, Paraná, me mentiste, estás claro que esconde algo, tienes que creerme, líder, y, hmm, ¿será que Ramón realmente es un traidor?, Ramón es un traidor, a ver, vamos a leerlo, vamos a leer su pensamiento, básicamente, eh, una pelea increíble, pero, pero la muerte, Dios, gracias, líder, ojo, la existencia número de cada vez somos más, y, hmm, ok, no sé si Ramón me termina de inspirar confianza, chicos, no se los voy a negar, ok, esta puede ser una traición inesperada, hmm, en ninguna cárcel disponible, changos, dame tu tiempo, bien, por lo menos, algo, algo tenía que hacer contigo, ok, algo mínimo tenía que hacer contigo, bien, mientras tanto, Javier, ya ha sido recuerdo por hoy, uh, lamentablemente, que mala pata, pero bueno, ok, bien, eh, ¿qué vamos a hacer hoy, entonces?, bueno, eh, vamos a hacer, era, íbamos a hacer lo que viene siendo una refinería nivel 2, pero, tengo los materiales, no, los tengo aquí, es que, a ver, me pongo a hablar con todos los tipos, literalmente, o sea, se me va el tiempo, o sea, así tal cual, chicos, se me va completamente el tiempo, no me doy cuenta, ni me prescato, bien, este, vamos a hacer este nivel 2, ok, a ver qué más podemos hacer exactamente, también tenemos que hacer esta de acá, altavoces propagandístico, bien, ¿dónde transita más?, y yo creo que transita más como por esta zona, no, 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 por esta zona aquí, porque esta zona es como la del baño, ok, así que vamos a craftear esto de inmediato, bien, construimos poquito a poquito, vamos, vamos, el tiempo, el tiempo otorga, el tiempo otorga, vamos, bien, y poquito a poquito vamos aumentando nuestra sexta, de hecho, ¿se dan cuenta que ya estamos en sexta nivel 4?, o sea, yo creo que tranquilamente ahora nos enfrentamos a cualquier tipo, lo único que tendría que hacer sería seguir mejorando fuera de cama, con el tema de los sermones y todo eso, mis habilidades de combate, bien, porque las armas igual son muy importantes, si son de muy bajo nivel, obviamente no va a hacer casi nada de daño, ok, yo se lo pusimos, lo pudimos presenciar, de hecho, en un minuto, en un momento, en donde literalmente nosotros peleábamos, pero no hacíamos casi nada, ok, añadir combustible 1, Dios, a ver, vamos a añadir combustible, ah, mira, este está trabajando, Ramón, uy, va encima Ramón y tiene el collar de, ah, tiene el collar de los recursos, vamos a construir, bien, mira, si Ramón esconde algo, ya, ya descubrimos, ya descubriremos qué es lo que escondo, ok, por el momento vamos a dejarla, si vamos a dejarlo como que no sabemos nada, bien, ahí le dejamos cositas, perfecto, está lleno, ahora supuestamente, un momento a la fe, bien, igual es medio sospechoso porque Ramón, o sea, si nos podemos pensar, Ramón trabaja día y noche, está supuestamente con una sonrisa en la cara, bien, pero trabaja de noche, y nadie sabe qué es lo que él está haciendo realmente de noche, ok, así que ahí hay que tener muchísima precaución, bien, Corona, me va a montar Blue que va a hacer hoy ya, hoy vamos a cambiarnos el atuento, ok, por el simple hecho de que, bueno, para variar un poquito, ok, van a decir, ah, Blue, te echaste para atrás, o sea, parece que no te hizo, el rebaño está listo para otro sermón, ok, van a decir Blue, te echaste para atrás, o sea, no te gustó tanto el atuento amarillo, no, está muy bueno, lo que pasa es que hoy día la verdad es que sí me gustaría variar, y además de eso, bueno, generalmente, bueno, con el atuento amarillo básicamente te quitan un corazón completo, y como saben, es difícil conseguir los corazones, y al menos en las partidas, bien, entonces ese es como básicamente el problema, y la idea tampoco es que siempre que nos metamos una partida siempre perdamos, ok, o al menos siempre nos maten, a ver, la verdad que también hago mi mejor esfuerzo con se refiere al juego, bien, hago mi mejor esfuerzo para intentar que no me maten, pero igual de repente se hace muy difícil, ok, así que para intentar que sea un poquito aligerarme la carga, yo creo que estaría, está bien, ok, digamos que está bien, perfecto chicos, entonces está por aquí, uy, mira, ojo, 50 de 100, no está para nada mal, y de paso, bien, se pueden ir, y de paso voy a aprovechar y voy a reeducar al Mr. Javier, a nuestro encargado de recaudar impuestos, porque ando divulgando cosas que no son, ok, bien, compañero, escúchame, yo te quiero, pero te odio al mismo tiempo, perfecto, y me quiere más, mira chicos, esa es la técnica, la técnica es tan de decirle que lo odiamos, pero que realmente la queremos, y ahí se sacan de rollo, o sea, se van completamente en volá, y la dejamos más locas, o más locos en este caso, voy con el caso de Javier, bien, bueno, entonces vamos de nuevo a ancla profunda, porque el capítulo anterior se me quedó la boca con un mal sabor, bueno, con un mal sabor de boca, ok, bien, ojo, espada ferviente, bien, ah, bueno, esta también es una nueva espada que hemos desbloqueado, que lo que hace es que cuando pegamos con esta espada, básicamente, nos dan el dole de fervor, de lo que deberían darnos cada vez que matamos o eliminamos a una persona, ok, así que, no está para nada mal, y al parecer pareciera ser bastante rápido y con bastante alcance, así que no me gusta para nada, ok, bien, tú, te mueres, perfecto, no duro absolutamente nada ante nuestro poderoso poder, y continuamos hacia adelante, perfecto, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ven y para acá, ven y para acá, ven y para acá, bien, me pregunto, ¿cuál será su poder? A ver, Dios, Dios, cuidado, ojo, ahí, perfecto, bien, bien, igual, me molesta un poco bastante el hecho de que suelten tantas bolas de fuego, Dios, ah, y ahora tampoco atravieso las bolas de fuego, ¿quién lo diría? Bien, perfecto, esto por aquí, y bien, perdí un medio corazón, pero no pasa absolutamente nada, ok, bien, esto por aquí, perfecto, además que era solamente un medio corazón, de esos que nos dan, de los negros básicamente que meten daño, ok, así que si lo perdemos, de hecho, lo ideal sería perderlo, ahora que lo pienso, bien, ¿qué fue lo que hice? Dios, no, cuidado, ok, perfecto, en un momento no sé qué fue lo que hice, pero bueno, detalles, bien, eso por ahí, perfecto, tú explota, esto por aquí, por aquí, por aquí, cuidado, bien, me quieren hacer bastante daño, pero no lo vamos a permitir, bien, esto por ahí, y tú, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Mira, te hiciste daño solo por tonto, bien, y esto por aquí, perfecto, ok, recogemos esto nuevo, y bueno, esta recompensa básicamente, y carta del tarot, a ver qué es lo que me entregan, y 100% probabilidad de ganar a matar a un enemigo, uh, uh, la, la, ah, no, 10%, yo juraba que era un 100%, bueno, igual me lo quedo, ok, porque puede ser una oportunidad para poder llegar tranquilamente hasta el final, con corazones de más, ok, sabiendo que también, igual, tampoco somos tan malos cuando se refiere a la hora de combatir, Dios, este tipo lo voy a matar de una forma impresionante, bien, porque me anda curando al otro tipo, literalmente, bien, perfecto, lo elimino, bien, cuidado, bien, bien, perfecto, oye, yo quiero un tipo así también en mi sexta, o al menos me gustaría que me acompañe también a combatir, no sé, aquí a esta parte, porque estaría muy bueno, bien, bueno, esto por aquí, por aquí, por aquí, cuidado, esto por aquí, perfecto, ojo, cuidado, bien, bien, explota, ojo, cuidado, bien, eso por ahí, explota, bien, me encanta, estos bichos yo creo que son mis favoritos del juego, porque es un golpe, literalmente explotan, literal, y no me hacen casi nada de daño, así que está bastante generoso, al menos a mí personalmente me gusta, bien, gana 5 de fervor al encajar un golpe, Dios, vamos a estar rotísimos como soy de fervor, o como esto, bien, bueno, por aquí, a ver, hoy yo no quiero más adeptos, así que vamos a, supongo que combatir, y vamos a hacer un reto, a ver, ¿cuál es el reto de este día? Doble de oro y los enemigos sueltan veneno, ah, bueno, bueno, yo no me quejo, así que perfecto, bien, continuamos, y vamos a ver qué tal, bien, doble de oro, ojo, bien, doble de oro y los enemigos sueltan veneno, bien, ojo, bueno, no me gusta para nada, bien, si ves, like, ha muerto, ¿qué? ¿cómo es eso? Bueno, chicos, lo vieron, me tienen que dar like ahora, jejeje, bien, bueno, me apoyaría muchísimo, básicamente, o al menos se lo agradecería muchísimo, bien, cuidado, ojo, perdí corazón por el veneno, Dios, cuidado, bien, nada, ahí perdí la vida básicamente por tonto, ok, bien, congela a todos los enemigos activos, perfecto, una reliquia obtenida, bien, que de hecho anteriormente, no tuvimos reliquia, pero bueno, detalles, esto por aquí, esto por aquí, perfecto, rompemos todos los cadáveres para poder tener huesitos, bien, y ahora sí, ¿qué pasa perro? Ah, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bien, bien, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, perfecto, uno muerto, ojo, tú para allá, ok, ojo, cuidado, Dios, me fui para allá, casi me como la explosión de gratis, tú para allá, perfecto, bien, me llevo absolutamente todo esto, perfecto, no tengo que usar lamentablemente la reliquia, pero simplemente porque no es necesario, básicamente, así que yo feliz, viene, ojo, mira, gana un corazón extra, oh, inmune al veneno, yo creo que me quedo inmune al veneno, bien, pero solamente por este nivel, ok, bueno, básicamente, ay, Dios mío, igual no lo pensé muy bien ahora que lo pienso, creo que no lo pensé muy bien, o sea, soy inmune al veneno, pero solamente en este nivel soy inmune al veneno, o sea, bueno, no soy inmune en este nivel, sino que soy inmune al veneno no solamente, ¿cómo lo explico? Se quedaba callada, es que no lo se explicará, es que, es que combato y estoy aquí, a ver, soy inmune al veneno, sí, es verdad, soy inmune al veneno, pero, Dios, soy inmune al veneno, pero básicamente, como que, en general me va a servir solamente para este nivel, ¿o no? Tipo, me va a servir solamente para este nivel, básicamente, Dios, me quedo de este, ok, para poder parir un poquito más con lo que me siento los ataques, bien, como digo, soy inmune al veneno, pero, como que me va a servir solamente para este nivel, porque más adelante no, creo que no me van a envernar estos tipos, Dios, cuidado, ojo, bien, esto por ahí, perfecto, bien, Dios, pero, pero wey, a ver, increíble, bola de fuego, perfecto, le sacamos bastante daño, bien, 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 cuidado, esto por aquí, a ti también te pego bastante, ojo, 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 bien, esto por aquí, perfecto, perfecto, cuidado, esquivamos, perfecto, bien, y aprendemos a mantener un poquito lo que viene siendo la distancia, bien, 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 cuidado, esto por aquí, perfecto, ok, en resumen, bien, eso, o sea, creo que si me expliqué bien ahora, que tipo, en este nivel, obviamente somos inmune al veneno, pero más adelante los tipos nos van a soltar más veneno, así que solamente nos va a servir como para este nivel, a eso me refiero, ok, y a eso quería llegar, Dios, hasta que mis, no sé, mis pensamientos se aclararon literalmente, bien, bueno, básicamente recogimos el doble de dinero, que no está para nada mal, ahora vamos a recoger algo de piedra, que creo que me falta, o no, no sé cuánto tenemos en la base, 50, ah, si me faltaba igual algo, sí, sí, igual me faltaba algo, ok, perfecto, nada, o sea, bueno, hicimos un trabajo gratis y ahora sí, vamos a combatir aquí, a ver qué nos depara el destino, bien, idealmente me gustaría una arma nueva, básicamente porque ya no necesito tanto esta arma, o al menos necesito un arma que meta más daño, bien, Dios, a ese no lo vi, a ese no lo vi, lo juro, lo prometo, ojo, ojo, cuidado, perfecto, ataque cargado, perfecto, bien, y disparo, Dios, 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 increíble, te prometo que a ese que estaba en esta cosa no lo vi, lo juro, lo prometo, lo recontra, prometo, juro, bien, esto por aquí, cuidado, bien, explosión, perfecto, cuidado, y explosión no, adiós, baby, pow, perfecto, uy, casi se muere, digo casi, pero digamos que no, bien, perfecto, esto por aquí, y perfecto, muchísimas pepitas de oro, las cuales me voy a entretener muchísimo utilizando la nueva refinería para poder básicamente craftearlas, bien, esto por aquí, cuidado, bien, esto por aquí también, bien, cuidado, esto por aquí, no, no puedo utilizar el ataque cargado, Dios, Dios, me quedé sin fervor, se me fue, tanto usar el fervor, básicamente se me fue, bueno, esto por aquí, cuidado, esto por aquí, esto por aquí, vamos tú primero porque eres el más caótico, y Dios, mira, incluso después la muerte me molesta, y esto por aquí, perfecto, necesitamos más vida, a ver, daga vampírica, ferviente, esto me lo quedo, bien, creo que podría ser mejor llamar eso que es bastante útil, básicamente, porque congela a los enemigos y no está para nada mal, así que yo me lo quedo, bien, pero sigo diciendo que necesitamos un arma mejor, ok, Dios, eso no lo vi, no lo vi, lo juro, lo juro, lo juro que no lo vi, lo juro que no lo vi, bien, Dios, 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 a ver, acá hay un problema, acá hay un problema bastante grave, y es que estos tipos están bastante rotísimos, perfecto, uno muerto, bien, cuidado, bien, lo congelamos, y, ¿por qué me pega? si ni siquiera me crucé, no entiendo nada, 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 bien, a ver, a ver, a ver, esto, ahora hay que ir con calma, ok, hay que encorcar, hay que ir con calma, hay que ir con calma, bien, esto por aquí, esto por aquí, perfecto, bien, medio corazón, ahora no me quedo tan, tan mal, bien, Dios, a ver, vamos a intentar romper todo porque la verdad es que necesitamos vida, necesitamos vida, ¿tú me das algo? por favor dime que me das vida, que inflige daño de veneno a los enemigos golpeados, aumenta la velocidad de movimiento, mira, prefiero el daño de veneno porque si acá, prefiero que acabar antes con ellos que ellos conmigo, ok, bien, esto por aquí, esto por aquí, increíble que sin la ropa que me hace básicamente el daño brutal, masivo ese, me revientan igual, increíble, bien, esto por aquí, perfecto, bien, ojo, corremos, esto por aquí, perfecto, algo de daño adicional, Dios, no, 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 estoy jodísimo, estoy jodísimo, esto por aquí, perfecto, necesito vida, necesito vida, por favor dame un corazón, Dios, si, me suelto un corazón, me suelto un corazón completo, Dios, te amo, cofre, te amo, recibe el doble salud, Dios, no puede ser, nada, yo creo que esta partida la ganamos, yo creo hola, buenas tardes, como esta cayero, voy a esperar primero a que actúe, bueno, te mato de primeras, a ti, bien, perfecto, ok, y, ojo, Dios, cuidado, bien, esto por aquí, perfecto, uno eliminado, me queda este de aquí, perfecto, ojo, bien, cuidado, cuidado, mantenemos distancia, y ahora le pegamos tranquilamente y, perfecto, bien, corazón, casi, bueno, sigo necesitando vida, así que vamos a romper todo lo que encontremos, ok, que en una de esas puede que me suelten un corazón, que me va a ayudar muchísimo, bien, especialmente ahora que nos curamos el doble, me puede servir muchísimo, a ver, por favor, por favor, dame, 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 no, no, dame, 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 yo sé que algo me tiene que dar corazón, yo sé que mínimo algo, no sé, bien, bueno, avanzamos por esa zona, y, oh, y parte final, ojo, bien, no me dan más corazones, pero me daré una carta del tarot, la cual tiene un daño infringido, general, la aumenta en un 1,5, Dios, nada, estamos rotísimos, bien, bueno, llegamos a la ronda del jefe, voy a intentar buscar mi venganza, a ver si la consigo, porque el capítulo anterior, como digo, me fui con un mal sabor de boca, ok, así vamos a ver si logramos la venganza en este nuevo capítulo, bien, es eso, o a lo mejor tenemos que avanzar lo que viene siendo, Dios, este enemigo es nuevo, creo, es nuevo y me lo garché rápido, bien, perfecto, y si efectivamente ahí recibió medio corazón, que básicamente se convirtió en un corazón completo, perfecto, bien, poquito a poquito nos vamos curando, y es lo mejor del mundo, Dios, cuidado, cuidado, ojo, tú fuera, bien, cuidado, cuidado, bien, perfecto, eliminamos a este, tú también para allá, tú también para acá, cuidado, bien, hay que tener precaución con estos minis, porque estos pueden llegar a ser peligrosos, porque la verdad es que nunca lo había visto, así que perfecto, bien, de hecho es la primera vez que los vemos exactamente en el capítulo, bien, ese tipo, uy, para romper su cosa, era con el ataque cargado, Dios, cuidado, cuidado, ey, ey, cálmense, 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 bien, perfecto, esto por aquí, Dios, Dios, no, 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 me revientan, me revientan, me revientan, me están reventando, me están reventando, me están reventando, no, 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 Dios, no puede ser, me garcharon, pero, a ver, es que, tipo, si me ponen tantos enemigos, obviamente que va a ser complicado, bueno, no pasa nada, no pasa nada, ok, no pasa nada, es que, oye, tipo, a ver, eran como 500 tipos con escudo, el escudo como se rompe con los ataques cargados, pero están rodeándome por todos lados, y además de eso me puse bastante nervioso, ok, que también es una razón por la cual a lo mejor no ataque mucho, bien, bueno, vamos a aprovechar la ocasión antes de terminar el capítulo, porque claramente vamos a terminar el capítulo, y vamos a grestear una cocina, bien, para que así después unos sujetos pueden considerarse ellos solitos y ya se mantengan solitos, ok, y de paso también me llevo todo, pero todo, toda la inspiración divina que pueda, para poder así estar probado para el próximo capítulo, quién sabe, ok, de hecho, efectivamente tenemos un nuevo puntito, el cual, como digo, vamos a gastarlo, pero en el siguiente capítulo, muchas gracias de verdad a todas aquellas personas que llegaron hasta este punto, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse, que me lloren muchísimo para lo que viene siendo YouTube, además de eso, si no se quieren perder de ningún video del canal, pueden suscribirse y activar la campanita, para que así YouTube siempre les notifique para que soba un nuevo video, una vez dicho todo eso, nos vemos en el siguiente capítulo, adiós.